A ver, otro cover, otro cover, otro cover, a ver Bien, roles pues Porque ahorita me voy a ocupar Y solo puedo hacer live un ratito Necesito Necesito que me pidan roles Y solo puedo hacer live un ratito Ya sé cuál La de mi compa Brandon Reyes La de En mi barrio Este en Berga Nos vemos un putero No había faltado la semana pasada Miguel Con la pelota jugaba Ahora robando por cristal y marihuana Mi novia Supuestamente enamorada Embarazada No embarazada No embarazada No embarazada En donde andaba Cuando andaba en las calles Ni pedo Ahora en la lluviana del perro Sobre la carreta Y que no lo ves El correo Hoy a mi corazón lo llevo Pero no embarazada En donde andaba en las calles En donde andaba en las calles En donde andaba en las calles En donde andaba No embarazada TuС Perry